¡Hola Jinny chingos! ¿Cómo están? Hoy les voy a contestar a una de las preguntas que más me hacen A ver Jinny, ¿qué es lo que comen los coreanos para estar flacos? En realidad es ya casi un mito, no todos los coreanos son flacos Puede ser que hayan sido hace 30 o 40 años por una cuestión de alimentación, de tal vez escasez Pero ahora es diferente, principalmente porque comemos más, comemos peor, más grasas, sedentarismo Y bueno, todas las cosas que ustedes ya conocen De hecho, según estudios, está aumentando la obesidad entre los niños Claro, porque los chicos se quedan encerrados en sus casas o en los institutos estudiando Pero igual es cierto, en general la gente no es tan obesa Y les voy a contar 10 razones por la... Primer punto, comemos muchas verduras Es verdad, si ustedes ven una mesa típica coreana Verán un montón de platitos con verduritas Muchas veces verduritas hervidas, salteadas Verduras en la sopa, bueno, y la tradicional Que es kimchi, la ensalada fermentada con akusai Que de hecho, habrán visto la receta que hicimos con mi mami Además de ser vegetal en sí, es fermentado Entonces, el fermento es buenísimo, sí, porque tiene un montón de probióticos Es genial para el sistema inmunológico y el sistema digestivo ¿Esto qué significa? Nos ayuda a procesar bien los nutrientes y también eliminar lo que es malo para el cuerpo Y esto nos ayuda a mantener una buena salud y también la figura Segundo punto, tomamos mucha agua O sea, con las comidas tradicionales es agua o té tal vez Pero no tomamos bebidas dulces como gaseosas, zumos, ¿no? como cola Tal vez sí podríamos tomar este tipo de bebidas gaseosas con platos occidentales Es como una pizza, que decimos que necesitamos que el gas lo empuje para abajo Pero como en general la comida coreana no es tan grasosa ni frita Claro, con agua es súper suficiente Tomamos agua fría, tibia, caliente Como venga, nos encanta A veces cuando en Argentina pido agua caliente Tal vez me miran con un poquito de cara de ¿No quieres un poquito de limón? Es como que me cuentan que cuando toman agua caliente sienten arcadas, quieren vomitar Tercera razón, no comemos mucho dulce De hecho, sabrán que no es costumbre comer postres, ¿sí? Tal vez el postre típico sería una fruta, una mandarina, una manzana Para merienda tal vez comamos, ¿sí? Algo dulce, un poquito de una tortita Pero ¿saben qué? Las tortas coreanas no son tan dulces, de hecho Y muchas se hacen inclusive con legumbres y vegetales Por ejemplo, hay una pasta tipo mermelada o dulce Que se hace a base de poroto aduki, ¿sí? Así que imagínense si hasta los dulces se hacen con legumbres Otra comida que comemos mucho, mucho Son las algas Las llamamos kim cuando son tostadas, ¿sí? Y comemos simplemente con arroz Las tostadas que vienen saladas Saladas, ay, es como si fuera una papa frita para nosotros También comemos algas en sopas En este caso las llamamos biok Y la sopa biokuk Que hay una creencia popular El biokuk te ayuda a limpiar la sangre Entonces es típico que las madres que recién han dado a luz Toman miokuk En los hospitales le dan biokuk También la alga no tostada Se utiliza para hacer kimbabs Que también hice un video con mi mami De cómo se hace esto Así que después dense una vueltita A la lista de reproducción sobre comidas La cuestión es que las algas son buenísimas para la salud Además son fibras Entonces, ¿qué hace? Genera una sensación de saciedad Y hace que no comamos mucho La quinta razón es que tenemos varios alimentos Que sustituyen a la carne vacuna o de cerdo Por ejemplo, el tofu Que en coreano le decimos Al tofu lo comemos de múltiples maneras Por ejemplo, yo lo como así Crudo, con un poquito de salsa de soja Y semillas de sésamo Quedan riquísimas Obviamente tienen que estar fresquitas O si han pasado algunos días Le dan una vueltita así en la sartén Después salsa de soja Un manjar Le ponemos también a las sopas A los guisos O sea, nos encanta Y claro, cuando comemos tofu No sentimos esa necesidad de comer carne Porque también tienen muchas proteínas Y las proteínas vegetales Tienen muchas menos calorías Que las carnes, por ejemplo, vacunas Un día debería ser un video De todo lo que hacemos nosotros con el tofu, ¿no? La sexta razón Creo que tiene que ver con una falta de costumbre En general no tenemos costumbre De comer embutidos o quesos Salame, jamón Vieron que en el mundo occidental Hay toda una ceremonia, ¿no? Antes de comer Comer tal vez embutidos O fiambres Con algún vinito Alguna gaseosa Bueno, en Corea eso no existe Tal vez en algunas pizzas Comemos queso Algún que otro jamón Pero no es parte de nuestra cultura Comer eso Sí comemos salchichas, es verdad Y ustedes saben que los embutidos Y los quesos Tienen muchas calorías Séptima razón Creo que es nuestro hábito de comida De cuándo comemos, ¿sí? Esto lo dije en algún momento Comemos bastante temprano El desayuno puede ser 7, 8 de la mañana El almuerzo a las 12 Una Y la cena entre las 5 y 7 de la tarde Así que imagínense No nos vamos a la cama con la panza llena Sino cenamos temprano Los coreanos lo que hacemos es Desayunamos bastante bien Como si fuera una comida más Un almuerzo, una cena Con una sopa, arroz, ¿sí? Almorzamos parecido Y cenamos más o menos lo mismo O sea, el patrón de las comidas Es muy parecido Entonces, claro Comemos bastante bien Por lo tanto no sentimos esa Ansiedad a las 11 de la noche De tragar algo Por lo tanto No nos quedamos con calorías de más Cuando nos vamos a la cama Y la octava razón creo que es Que tomamos mucha sopa Aunque yo sé que En muchos países también Se toma sopa antes de la comida Y vieron que pasa eso Cuando uno toma sopa con la comida La panza se llena más Y tal vez uno no come tanto Otras cosas, ¿no? Más sólidas De hecho, nosotros tomamos la sopa Con el arroz, ¿sí? No es que primero la sopa Y después la comida principal La típica es Una cucharada de arroz Kimchi O alguna guarnición Y una cucharada de sopa ¿Por qué hago ruido? En Corea No está mal visto hacer ruido Cuando uno come, ¿no? Especialmente sopa O así La novena razón Tiene que ver Por algo que No comemos en general Que es El pan Sé que en muchos países El pan es como infaltable Es el kimchi Para los coreanos Pero en Corea, claro Comemos arroz De hecho, muchas galletas Son de arroz Muchos panes también Si es que se come Son de arroz No se come tanto Hidrato de carbono De trigo Y bueno Sabemos que La harina Engorda bastante Ustedes también son así Que necesitan tener pan Si no, ¿eh? No pueden comer Pero esto la verdad Que no lo entiendo Comer pasta, ¿no? Está bien La salsita con el pan Lo entiendo Pero He visto, ¿eh? He visto gente Que come fideos solo Así con queso rallado Y pan ¿Me explican, por favor? Porque La décima razón Tiene que ver Con la variedad El equilibrio O el balance De nuestros platos En general Cuando nosotros Comemos carne También comemos Una porción suculenta De verdura El ejemplo típico Es el Thamgyeopsal, ¿no? Que es Ese pedazo de panceta ¿No? Que la cocinamos Así en una parrillita Que hicimos un video También hace mucho Pero, ¿cómo lo comemos? Lo comemos Con una lechuga Un poquito de arroz Verduritas Y Un pedacito así Finitito De panceta Y todo Y después agregamos Kimchi Otras guarniciones Una sopa Así que En general La mesa coreana Es bastante variada Nunca van a haber Solamente carne O solamente arroz Sino siempre hay Varios colores ¿No? Vegetales Un poquito de carne Y cereales Sería como una dieta Balanceada Dicho todo esto Es verdad que En Corea Hay bastante conciencia ¿No? De Bueno, comer sano Y de mantener Tal vez un peso Medianamente Razonable Saludable Pero en algunos casos Hay como una obsesión Bastante como fuerte ¿No? En cuanto al peso ideal En otro video Si a ustedes les interesa Puedo analizar un poquito Este tema ¿No? De ¿Por qué tal vez en Corea Hay tanta preocupación Tanto interés De mantener esa figura Casi perfecta? ¿Sí? Por ejemplo Yo sería gorda en Corea Sería flaca en Corea ¿Qué es ser gorda en Corea? Si ustedes quieren Me dejan sus likes Sus comentarios De apoyo Bueno, puedo hacer ese video Muchas gracias Por estar del otro lado Pero bueno Como siempre les digo ¿No? La belleza Que importa Es la belleza interna ¿No? Lo lindo es Cuidarse para verse saludable Y para uno sentirse bien ¿Sí? Los quiero mucho ¿Me están escuchando? Los quiero mucho Les dije Cuídense mucho Son muy valiosos para mí Que terminen excelentemente el día ¿Sí? Manténganse saludable ¡Mua! ¡Dashimandayo! 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 Gracias.